Sigo enamorado de ti, que... ¿Cómo? 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 Oye, Auray, demasiado nervioso. Está súper raro protegiendo la puerta. ¿Qué haces? ¡Y a defender a Ari de cualquier chico que venga! Máximo Squad, hoy es el día de vengarme de Ari y quitarla a Unai. Y yo sé que Martina está aquí, pero es que... No me abre, tío, está el pestillo echado. Así que quedamos hasta el final del vídeo para ver nuestro reencuentro. ¡Ari, ari, ari! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Tranquilo! ¡Estoy preparando para matar a alguien que le pidió salir a Ari! ¿Por qué? ¿Si ari y tú...? ¿Pero si tú tienes novia? ¡Me da igual! ¡Me da igual! ¡Ale engaged en la nieta! ¡No un solo a otro chico! ¡Ale, que me da igual! ¡Mira! ¡Mira, mira. ¡Mira, espé! ¡Mira, espérame! ¡Hola, hola, hola! ¡Mira, espérame, espése! ¡Cualquier persona que venga por aquí, la voy a matar! ¡Que estoy súper celoso! ¿Cuál que ha roto esto? ¿Esto? ¿Lo veis? ¡Mira, uno... ¡Dos! Ho 한 veras y la cabeza... que tenemos un problema que el problema bueno pues es que como prácticamente una y no me hace caso porque hay que hacer algo pues no sé para que esté más por mí para que está todo el rato con nadie y a mí no me presto atención no me dice nada y tengo una teoría camina a ir a hablar con martín hemos visto a la hija está enfadadísima qué va maldito alta tío qué pasa no sé qué le pasa porque soy maldito yo soy maldito deberíamos hablar con ella ya porque si no se va a liar más de lo que se está en casa vamos 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 pero porque yo te voy a caer mal si yo te puedo que te pasa me caes mal tío tú puedes ver a martina y yo no tú puedes ver a martina que hace dos meses que no la veo y yo no calma calma tranquila este demonio tranquila este demonio que dentro tienes un maldito demonio parece un ángel pero en realidad dentro es un maldito demonio que quiere matarnos a todo el mundo ha jugado sucio nosotras también porque no vamos a poder así que claro vamos a quedarnos aquí el pedazo de nombre del sur de la dupla galáctica aquí vamos a pensar un plan para devolverse a unay porque esto no se hace a ver o no unay tiene que estar contigo no con nadie claro que sí hombre vamos a hacer porque yo quiero que esté conmigo yo como siempre tengo un plan pero aún no lo puede saber así que yo me voy a la tarde 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 que tiene un plan pues a lo mejor puede tener un plan bastante bien y así pues yo podría recuperar a unay me quedará a mí se alejará de ari y bueno y todo feliz es yo me voy a quedar aquí que seguro que natal ya va a hacer esas cositas y bueno si es que será más lista así que yo aquí y le andan un poco y ya que natalia haga lo que tenga que hacer no ver a martina ya eso es imposible como que es imposible pues es imposible ari es imposible que es lo que no entiendes que esto no es imposible que no la puedes ver porque no eh bueno porque no ah que pasa que le tienes pelo porque la quiero más que a ti pero ala por la cara vamos pero por la cara no puedes verla porque no puedes verla tú sí porque tú sí yo no bueno porque básicamente es mi hermana en resumen bueno y es mi tía bueno a mí me da igual me da igual que no 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 que no no esté con mi familia no puedes verla pues me cago en ti tío pesado ari tranquilízate no sí no sí no sí no sí ari ya cálmate de una maldita vez dejarme en paz para venir a la venta y está cabreadísima moximo squad ya está empezando el día se está empezando a liar pardísima otro tema que no teníamos ni idea de que ari se iba a cabrear con nosotros por no reencontrarse con martina pero es que no puede es que no no puede es que como se reencuentren ya entonces sí que se va a liar un montón imaginaros que martina y ari se vuelven a llevar mal y ya ahí ya tenemos el pifos y oleado de 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 la historia tío caros hasta el final del vídeo máximo squad porque hoy es que este va a ser yes muy tocho y bueno chicos la cosa es que estoy súper pero que súper decepcionada por ahorita porque no me deja ver a martina y yo la verdad es que quiero eh estar con ella hacer un reencuerto y sobre todo grabarlo para que no os penséis que estamos peleadas ni que estamos enfadadas ni nada porque no lo estamos y yo la quiero ver pero por un motivo harta no me deja y eso seguro que es algo que tiene seguro que pasa algo por eso no me deja pero claro a mí me da igual lo que pase yo quiero verla y ya está porque yo la quiero un montón hace tres meses que no la veo y vosotros supongo que tampoco pero la habéis visto con harta yo quiero estar con ella pero sin embargo no puedo estar con ella y cosa que no estoy enfadada con ella ni nada o sea que no sé por qué harta no me deja verla y eso me pone muy nerviosa y me destroza porque a mí me encanta estar con martina que no que yo estoy perfectamente con ella sólo que no la veo y harta no me deja a verla no sé estoy muy rayada con harta tío me tienes que ayudar con abril como yo voy a ayudar a hacer algo yo estoy muy malo yo soy una persona que voy a hacer yo sé tienes que ayudarme a pensar alguna idea para que abrir una y esté más pegados que no sé tanto con ari es que yo obviamente quiero que haré una y estén juntos pero qué es lo que pasa que una y tiene novia y ari se ha beso con otro chico no 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 perdón 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 yo no quiero que ari esté con ari porque es que si no ya es muy raro es muy raro que esté su sobrina con su tío que no es su tío pero yo básicamente no quiero que una y ari estén juntos porque es que si no explota la cabeza imaginaos que un día lo dejan y aquí ya tengo un mal rollo para siempre y para todo el resto de mi vida y que he tenido una idea uff las ideas de esta chica son muy peligrosas a ver comenta a ver creo que lo voy a decir de la mejor manera posible para que no te explote la cabeza a ver natalia así que he pensado como buena chica pero rencorosa que podríamos llamar a sergi que podríamos llamar a sergi natalia tú me estás proponiendo traer al ex novio de ari aquí a casa en verdad ya no lo está bien estas rocas de la cabeza si no 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 maximum squad porque si viene sergi explota ya y me va a odiar para el resto de nuestra vida pero para que quieres traer a sergi ex novio para darle celos a ari y si una vez ari con sergi se va a poner celoso y se va a ir con abril ah que ese es tu plan natalia escúchame yo quiero ayudar a abril Pero Natalia, no vamos a traer a Sergi porque si no, Ari me mata y se va a liar parda, por lo cual, no, no y no Sí, 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 sí Natalia, escúchame, estás loca de la cabeza, no vamos a traer a Sergi, ni de coña Y si traes a Sergi, yo me voy a enfadar muchísimo contigo Me da igual, Natalia, porque estás loca de la cabeza Andrea apareció y no pasó nada Me da igual, Natalia, vete ya, estoy enfadada contigo Oye, encima, anda Estás loca Tú sé que estás loco Maximo Squad, es que no os dais cuenta de que Natalia, lo único que quiere es liarla Y si viene Sergi, se va a liar pardísima Natalia es una maldita liante, Sergi, no puede volver aquí porque es que si no, esto va a ser una locura Y para la locura Maximo Squad, artamoda.com Somos Cracks, sí, somos la más No sé por qué, a mí me ha dado el brote literalmente de bailar todo el rato Ay, Natalia, es que, ay, Natalia, es que eres el mejor No sé si vienes, artamoda, en la primera línea de descripción tenemos absolutamente de todo para la Maximo Vuelta al Core Bueno, ya no estamos en Vuelta al Core, pero hay cosas súper chulas Como siempre os digo, todas las mochilas disponibles Estuches en azul, en negro y también en rojo, guapísimos Las toallas para ducharse son impresionantes Y también para la playa y piscina Última ocasión para bañarnos este año Ya prácticamente se han agotado absolutamente todos los tops, chicas Últimas unidades, ya que absolutamente nada Y ya sabéis que seguimos siendo el top número uno en ventas de absolutamente todos los libros Autor número uno, más de 200.000 libros ya vencidos Maximo Squad Ya sabéis que absolutamente toda la saga de Arta Junto también con la Maximo Agenda para ir al Core Que es súper mega, ultra, ultra, ultra importante Que ya estamos en Octubre, vamos a hacer el reto de Octubre Estaros muy atentos porque ya sabéis que la agenda aquí cada mes tiene un reto diferente Bueno, este no es de Octubre, pero es uno de los retos más chulos que hay también Muy, muy, muy gracioso Ya sabéis que absolutamente todos los libros los tenéis en absolutamente todas las librerías más cercanas de vuestra casa En cualquiera Sobre todo justamente este es el de la Maximo Squad 2 Que acaba de salir Misterio en el maldito campamento Que está guapísimo, ya sabéis que es un libro interactivo Uy, ya lo he dicho muchísimas veces ¡Quieres! ¡Quieres! ¡Uh! ¡Ah, ya va! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿A veces qué haces? ¡Para que me tienes la pinta de nada! ¡Ah! ¡Me tengo una súper idea atrás! ¡Súper idea! Verás, ¿qué quieres ahora? Vale, estás preparado para la bomba Pues no, no estoy preparado Y... en 3, 2, 1... Me parece buena idea que venga ¡Sergi! 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 ¡El ignorio de Ani! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Que no! ¡No! ¡Que no lo vas a tener! ¡Pero por qué no! ¡Pero por qué no! ¡Pero por qué Abril y Ari ya están discuténdose todo el día! ¡Lo que faltaba es que venga ahora Sergi! ¡Pero qué aburrido! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Qué aburrido! ¡Aburrido no! ¡Por qué sois tan aburridos! ¡Que no es eso! ¡Es que Unai ya está aquí! ¡Queremos un poquito de salseo a la casa! No, ¿por qué? A ver, ¿por qué quieres tener a Sergi? Mira, es tan fácil Yo quiero ayudar a Abril A que ella y Unai estén juntos Y que Ari y Unai se separen ¡Por qué no se vuelven! No, que no, que no Ya, pero es que Sergi es el exnovio de Ari ¡No van a volver! ¡Por eso mismo! ¡Pues no! Unai se va a poner celoso Se va a poner en plan ¡Gorila, gorila! Y va a querer matar ¡Que me da igual! ¡Que no! ¡Que ya están discutiendo todo el día! ¡No quiero escucharlo en más horas del día! ¡Que no pasa nada! Hombre, si yo sobreviví con Andrea Esto no va a ser nada ¡No pasa nada! ¡Me vas a comprar lo tuyo con Andrea ¡Con cuatro niños! ¡Yo me voy! ¡La reina del salseo se va! ¡Sí, vete! ¡Vete ya, hombre! Lo que está pasando aquí en la casa ¿Cómo vamos a tener a Sergi, el exnovio de Ari? Para que esté con Unai Se van a matar Unai y Sergi Después, Ari se enfadará porque ha venido Sergi Abril, pues a saber si se enamora de él Es que no lo sé Es que se volverá loca a la casa Así que espero que no venga Sergi Porque es que si no, sí que se va a liar parda ¡Ay! ¿Quién me ha deshecho la maldita cama? ¿Qué ha pasado aquí? ¡Un fantasma! ¡Un fantasma igual que el de Sergi! Porque Sergi, obviamente, no va a volver Porque como vuelva a Sergi ¡Número uno! Voy a matar a Natalia A besos No, no, a besos no, en serio Voy a enfadarme mucho con Natalia Porque es que si vuelve a Sergi Creerme que hoy se va a liar demasiado Porque creo que con Ari, según lo que tengo entendido No acabó muy bien la cosa ¿O sí? No tengo ni idea Y pues somos CuadNorbis Que este viernes día Seguís, chicas y chicos, atentos Porque salen los tops Volvemos a la cara para este octubre Maximos 4 con las nuevas sudaderas tops, chicos El diseño de Ari en azul me encanta Con esto solamente va a haber mil unidades de cada diseño ¡Mil de Ari, mil de Arta Donald! Con lo cual, Maximos 4 de 6 de a nuestros padres Porque si no lo compráis el viernes 6 Pues simplemente ya no lo podéis comprar, chicos Porque es que se van a botar 100% como pasó con los tops Con los tops hicimos una reposición pero de esto... complicado Viernes día 6 Así que sigamos con el vídeo, chicos Que tenemos muchísimas cosas que resolver ¡Shh! Maximos 4, mucho silencio Porque hoy voy a ser una chica madura Voy a deshacer a Arta ya que lleve Porque yo voy a hacer que Abril y Uri estén juntas para siempre ¡Uy! ¡Sí! ¿Pues cómo lo voy a hacer? Pues voy a llamar a Sergi Y le voy a decir que venga aquí ahora mismo Porque Ari siempre me ha tratado mal Que si Natalia esto Que si Natalia aprovechada Que si Natalia falsa Que si Natalia interesada Que si Natalia esto Que si Natalia lo otro Y encima se puso de parte de Andrea Así que ahora se la voy a devolver ¡No, Ari! ¡No me azasca en toda la boca! Voy a llamar ahora mismo a Sergi Y voy a decir que venga ¡Ya! ¿Para qué está marcando? ¿Sí? ¿Hola? ¿Hola? ¿Sergi? ¿Eres tú? Hola, Sergi, soy Natalia No sé si sabes quién soy Sí, hola, Natalia Sé quién eres La novia de Arta, ¿no? Mira, nada, que tú y yo no nos conocemos Pero yo sé que tú tienes una historia bastante larga con Ari ¿Cierto? Sí, bueno, era mi novia y eso Y estábamos muy bien juntos, la verdad Vale, entonces te quería hacer una preguntita ¿Tú aún sigues sintiendo algo por Ari? Sí, bueno, hace mucho tiempo que no la veo Pero cuando estaba con ella la verdad es que estaba súper a gusto Y si yo te digo que hay aquí un chico muy, muy guapo en casa Que también está como pilladito por Ari Y está ahí ahí que no sabe qué hacer con ella ¿Te vendrías? ¿Cómo que está pillado con Ari? Que yo no creo que ningún chico toque a Ari Y menos en la casa de Arta, que yo me preocupo por Ari Sí, sí, hay un chico guapísimo que se llama... Bueno, mejor no te voy a decir el nombre No, no, más guapo que yo no hay nadie No, no, pero que... Bueno, tú tranquilo, yo te digo una cosa Vamos a hacer una cosa, ¿vale, Sergi? Esto no se puede decir a nadie Vale, vale, ¿qué? Va a decir que vengas a la máximo, te voy a esperar a la puerta Y voy a hacer que veas a Ari con ese chico Porque esto no puede ser Así que tú vas a tener que venir aquí para reconquistar a Ari Y decirle que la quieres Voy, 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 voy Vale, te cuelgo Vale, 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 vale Pues ahora, ahora te digo la dirección Venga, 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 hasta ahora, hasta ahora Hasta ahora Vale, máximo squad Esta es mi oportunidad para reconquistar a Ari Así que no la voy a desaprovechar Me voy a la máximo house Máximo squad La que se va a liar como venga a Sergi a casa Madre mía Ari, Ari, Ari Sé que estás enfadada conmigo Pero necesito hacerte una pequeña preguntita, ¿vale? O sea, una pregunta full de buen rollo, por favor ¿Qué quieres, pesado? Vale, Ari, por favor, no me peques, no me odias, no hagas nada Porque esta pregunta va a ser un poco rara Sobre todo porque han pasado como medio año Seis, siete, incluso ocho meses No tengo ni idea exactamente de cuánto ha pasado, pero ¿Me puedes decir ya lo que pasa? Simplemente quiero preguntarte que cómo estás con tu exnovio Sergi ¡Me está picando la puerta! ¡Ah! 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 ¡Qué guapo! Ya, bueno, yo siempre estoy guapo Vamos a ver, Sergi Tenemos un problemita, amiguito Entonces, te explico Hay un chico en casa ¡Ya lo sé! ¡Me está dando rabia! ¡Ari está enamorada, un poquito pillada! Bueno, el caso es que se llama Unai Y es el hermano de Arta Tranquila, que yo soy más guapo, así que es normal que conmigo Bueno, ya, pero la cosa es que Ari está enamorada de Unai, ¿sabes? ¿Cómo que está enamorada? Sí, sí, que está enamorada Que está en In Love Muy bien, muy bien, como yo ya... Pues eso no puede ser, eh Tiene que estar enamorada de mí Uy, 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 uy No, 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 Sergi Yo, si estoy con alguien, no estaría ligando con otras Muy bien, muy bien Eso es ¡Echamos un team! Yo me voy a ir, voy a hacerme la longis ¡Uh, uh! Como que yo no sé nada Y tú te vas a colar Y te vas a esconder Vale Así que yo me voy Suerte, somos un team ¡Toma, toma! Y se va a liar pardo ¡Ay, mira! Si no existe, ¡toma! Tengo ganas de reventar a Unai Bueno, bueno, relaja, relaja Aún no, aún no Todavía Así que yo me voy Sí, ¿cómo estás con Sergi? Bueno, a ver... ¡Ehh! ¡Esta sonrisita! 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 ¡Esta atraviesa! La verdad es que, Sergi, no tengo nada malo que decir de él La verdad, me cae genial Y cuando estaba con él estaba súper tranquila Y estaba como muy bien, la verdad, muy cómoda La cosa es que os preguntasteis Es que porque si estabas así, ¿porque lo dejasteis? Bueno, por temas privados que lo dejamos porque... Porque sí Porque... Porque sí Entonces, hace... Pues sí que es verdad que unos meses y a medio año por ahí Que lo hemos dejado Y si lo volviera a ver, la verdad, que me ponía muy contento A ver si sigue igual de guapo, porque siempre... ¡Hola! ¡Ah! ¡Coño igual a Ariancita! Pero... Bueno, yo no te voy a hacer ningún tipo de... Bueno, me caes fatal, o sea que no... Yo no te voy a hacer ningún tipo de preguntas, Ariancita Y yo lo único que te digo es que... Tú y Sergi bien Bien, ¿no? Pero... Si le volvieses a ver... Pero es que me ponía muy nerviosa, no sabría qué hacer, sinceramente La sandrecita total Es que... Si me miras así... Si me miro así... Normal que me rías Bueno, Maximo Scott, vamos a dejar el tema... ¡Sí! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Dale un pedazo de like, suscríbanse al canal! Yo... He sacado la información... Que justamente quería sacar... ¡Ya no lo voy a ver! ¿Para qué quería ser? ¡No! ¿Qué viene ahora a preguntarme sobre Sergi si estaba enfadada con él? Madre mía, qué raro esto Porque es verdad... ¿Os imagináis que ahora viene Sergi? ¡Uff! No, 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 yo... No me quiero imaginar Nada, yo... No hablo más, yo... Tengo miedo Yo no sé cómo va a reaccionar Ari Porque estoy un poquito nervioso Porque me da miedo que Ari, yo que sé, no se acuerde Que no quiera salir conmigo o algo Y eso es lo que me raya mucho Pero bueno, yo voy a intentar reconquistarla a tope Y hacerlo lo mejor posible Lleva también está Abril Y también está Harta Que no sé cómo van a reaccionar los dos Harta desde la última vez que me vio Ya está un poquito cabreado Me echó él Y la verdad es que no... Estoy rayaísima Abril Abril, Abril, Abril 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, nena? ¿Qué pasa? ¿Estás listo? Que sí que me lo digas ¡He llamado a Sergi! ¿Eh? ¡He llamado a Sergi! ¡Uh! ¡No te lo dije! ¡Toma! Es que soy la hostia ¡Soy la hostia! Si una hija entera de que Sergi está por aquí Se va a poner muy celoso Claro Ahí está la cosa Natalia ¿Por qué? Porque te va a ver a ti, claro Te va a ver que está contigo también Y que va a estar con Ari Entonces como va a ver que está con las dos ¡Pique! Y va a haber aquí guerra Y pelea Vamos a ver ¿Qué pasa? Porque yo creo que se va a liar Muy perda No hay nada mejor que traer a un ex Cuando estás conociendo a otra Porque se pican ahí Se quieren ahí pelear Y bumba Y el otro se pone celoso Si la ve con la otra Entonces vamos Me voy a colar en la máximo host para reconquistar a Ari Así que me voy a subir por aquí Así que me pille porque si no me la cago Así que vamos Tengo que ir con cuidado porque si no No quiero que me pillen Porque como me pillen la hemos cagado Si tengo que no me pille nadie porque si no el plan me ha salido mal Claro, yo confío en ti porque tú tienes más experiencia y eso Claro Por eso eh, pues me he ido contigo por aquí Exacto, tú más Entonces claro Como una vez te ve ahí con Sergi Y luego ve a Ari con Sergi Y le va a poner celoso Entonces Una vez se va a ver ¡Exactamente! Amiga Tienes la pista libre para ti solita Claro Entonces, Abril tienes una misión súper, súper, súper importante Que no puedes fallar, eh Vale, vale Tienes que proyectarle a Unai la imagen de que Ari solamente lo está utilizando Para tapar la edilita que le dejó ahí nuestro amigo Sergi Y que pues Unai pues tiene que ver como que la está usando Para reemplazar el amor que le dio Sergi Vale, vale Vale, entonces te queda claro, eh Que sí, que sí No puedes fallar, a ver No puedes fallar No, no, yo no fallo Que saliendo Al cien por cien Ay que sí Me encanta el chisme ¡Tapa, tapa, 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 tapa! ¡Sí! ¿Y sabes qué? Mi pequeña princesa ¿Sabes qué es lo mejor de todo? De este chisme ¿Qué? Que ahora mismo Sergi ¡Se está colando en casa! ¿Qué? ¡Que se está colando en casa! ¡Mate el idioma! Mira que grande estás, Max Que grande Vamos a seguir con el plan Me voy, sí Adiós ¡Que me va a pillar! ¡Poder! ¡Está tranquilo! ¡Relájate! Bueno, a ver qué pasa Ay, chicos, mirad ¡Qué guapa es! ¡Qué guapa es! ¡Qué guapa es! Me he tapado los ojos, ¿sabes? Joder, tío Antes había dicho... ¡Aaah! Unai, para No Unai Hola ¿Qué? ¿Pero qué haces aquí? Mira, he venido aquí para hablar contigo Para hablar conmigo Sí ¿Pero has venido aquí por la cara? O sea, literalmente... Sí Colado Te has colado Sí Ah, mira que bien ¿Has visto? Como siempre Y... Y tú aquí Que... ¿Cómo? No sé ¿Cómo has descubierto esto? ¿Cómo has...? No te puedo contar otra cosa Porque es la verdad Me he colado ya He venido y me he colado por la cara ¿Por qué no te puedo encontrar otra cosa? He venido y me he colado ¡Ya está! En verdad estoy alegre de verte Vale Y por cierto ¿Qué has venido a hablar? Porque me has dicho He venido a hablar contigo ¿Pero de qué? Bueno, he venido a hablar de cositas Me he colado porque quería hablar contigo Necesitaba hablar contigo urgentemente Y bueno, que te quería decir una cosa Pero estoy muy nervioso Perdón, es que estoy muy nervioso Ay, no pasa nada No pasa nada Sergio Es que... Lo que te iba a decir es que estoy muy nervioso Decirte, no lo sé No... No pasa nada No pasa nada Todos estamos nerviosos en alguna situación de la vida Igual que yo cuando hay el examen final de competencias básicas ¡Digo nada! No va, dilo Iba a decir que sigo enamorado de ti Que... ¿Cómo? 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 ¿Qué haces tú aquí? Nada ¿Qué haces tú aquí? Ah, que... No, no lo sabe No Ah, ah ¿Qué, qué? Sergi, ya te puedo decir ¿Por qué? No Sergio, ya Fuera 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 Ya no estoy para cosas de liada Fuera 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 Fuera